Con ojos rojos en la pupila de la tierra Caminó horas sin rumbo, altas horas de madrugada Sirenas suenan y parpadean descontroladas Escuchan detonaciones pero nadie dice nada Unos días antes se escucha la hollar del perro Creencia del barrio que la muerte anda por ahí sonriendo ¿A quién se llevó? No sé, si a Pepito o a José O si viene por mí, quizá eso ya no lo sabré Algo es seguro, diario hay clientes pa'l infierno La vida nos volvió duros, la calle quitó lo tierno En el invierno esperando que ya sea primavera La situación es la misma en las calles allá afuera Rondando en las aceras sin tener destino fijo El puño cerrado y boca seca desde chico Hay un destino y aquí nada es eterno O te pones bien vergas o te tragan por tierno A donde tope, donde tenga que tocar Existen tres puntos seguros, cárcel, muerte o hospital Vida normal para un loco del barrio La única protección, una oración y un rosario A donde tope, donde tenga que tocar Existen tres puntos seguros, cárcel, muerte o hospital Vida normal para un loco del barrio La única protección, una oración y un rosario Ya que me dedico loco, eso a legua se me nota Solo cargo papel y tinta, no ocupo la corta Si la cosa está caliente, mi clica es quien la recorta Andamos sobre el billete, homie, eso es lo que importa Sobre la idea, darle todo a la familia Que en mesa no falte pa' ni alcohol ni hierba pa' mi clica Ya fui un adicto que de unas pinches fumadas se pica Sé que es estar en el suelo, ahí buscando una piedrita Con ojos rojos y la pupila dilatada Camino horas sin rumbo, altas horas de madrugada Por mi barrio, por mis calles, se siente vibra pesada Aquí la vida está en juego, aquí siempre es todo o nada Se hacen de agua, hasta los que son más reales Se ha visto volverse culos a los vatos más leales Siempre ilegales, manteniendo el paso firme Dejando huellas con letras en este mundo antes de irme A donde tope, donde tenga que topar Existen tres puntos seguros, cárcel, muerte, hospital Vida normal para un loco del barrio La única protección, una oración y un rosario A donde tope, donde tenga que topar Existen tres puntos seguros, cárcel, muerte o hospital Vida normal para un loco del barrio La única protección, una oración y un rosario Existen tres puntos seguros, cárcel, muerte o hospital Budapone o hospital tamat